La tragedia en Tlahuel-Ilpan aún no tiene cifras oficiales, pero sí imágenes desgarradoras de cientos de personas quemadas. El gobierno del estado y el ejército ya trabajan en el sitio de la explosión, en tanto cuerpos de rescate atienden a una gran cantidad de personas quemadas. Los reportes de la fuga comenzaron pasadas las 17 horas, mientras que en redes sociales circularon durante estar tarde que captan el momento en que cientos de personas acudieron al sitio a recolectar el combustible en bidones y cubetas. De acuerdo con una tarjeta informativa emitida por el gobierno de Hidalgo, a las 17.04 horas se recibe reporte al 911 de emergencia sobre fuga de hidrocarburo en carretera Traxcoapan-Tlahuel-Ilpan, en inmediaciones de la localidad de San Primitivo, municipio de Tlahuel-Ilpan. A las 19.10 horas la agencia de seguridad estatal informa vía radio que se registró una explosión en el sitio, asimismo reportan personas lesionadas, sin determinar el número, agrega el reporte. Luego a esto, varios videos dieron cuenta de cómo avanzó el tiempo hasta que, ya en la oscuridad, se registró la fuerte explosión que ha movilizado autoridades de todos los niveles. La Secretaría de la Defensa Nacional ya activó el plan DN-III para atender la tragedia. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a todo el gobierno a prestar auxilio a las familias afectadas.